Oye, Coqui, Coqui, ¿qué está pasando aquí? No, pues me dijeron que acaba de llegar el alacrán ¿El alacrán? Sí, 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 viene con todo Híjole, ¿qué hacemos entonces? Prende la alarma ya Órale pues Colectivo Rival Music DJ 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 Tono, Tono, Tono Pica que pica te da calentura Para la cora con sabrosura Ese nuevo baile del alacrán ¿Qué te va a gustar? El alacrán Pica que pica el alacrán Pica que pica el alacrán Pica que pica y pica Pica te pica y pica el alacrán Pica que pica el alacrán Pica que pica el alacrán A ver mamita para la cola, ver mamita y va la ponzoña A ver mamita para la cola, ver mamita, muévete ahora A ver mamita para la cola, ver mamita y va la ponzoña A ver mamita para la cola, ver mamita, muévete ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.